Andaba en mi checonato, importado color querena Cuando me hizo una seña, un budín fenomenal Frené y di marcha atrás Cuando vi que se venía, preparé la artillería De mi chamuyo polenta Y gentil le abrí la puerta, soñando que ella era mía Ay, se me caen las babas, pero tengo más Le dije, no, le dije Qué lindos ojos, qué bojita bien formada Qué cinturita torneada Qué lindos tus labios rojos ¿Quién será el hombre dichoso que pueda estar a tu lado? Y yo bien re enamorado Le dije, vamos pa'l bulo Mientras le tocaba el rulo Que le caía al costado Y yo metiendo las manos, parecía mi colino Me dijo, yo no soy una cualquiera Como vos te imaginás, porque me sé manejar Tengo mi departamento, si querés Ya vamos yendo, hay sauna y calefacción Bebidas de importación Y música de boleros Y unos sillones de cuero Que traje de Nueva York Cuando entramos al departamento, se le enganchó la peluca Y de la pera a la nuca dejó ser La pelada, la espalda estaba tatuada Con un verdoso dragón Y en el pecho un corazón Que una flecha atravesaba Y esta frase que rezaba Yo soy tu único amor Y ahí me empezó a temblar la pera Después se quitó las calzas Y vi su musculatura Y las piernas más peludas Que los monos de Palermo Le dijo, yo soy un tierno Vamos a hacer el amor Le dije solo con vos Creí que eras una mina Perdiste De día soy Juan Malevo Y de noche Carolina El tordo me aconsejó Como soy un veterano Que pare un poco la mano En las cosas del amor Yo no soy alain de long Pero tengo mi rebusque Y espero que no se asusten Por lo que voy a decir Pero tengo pa' elegir La mina que más me guste Soy una víctima de acoso sexual prolongado Yo no sé qué voy a hacer Con todo el harén que tengo Les juro, me falta tiempo Pa' poderlas atender Algunas van a volver A obtener su libertad Otras se van a internar Por la falta de cariño Así me quedo tranquilo Y trato de descansar Yo sé que voy a tener problemas Con una de ellas Es una viuda cancera Que tiene un gran metejón Se le metió en el melón Que soy Rodolfo Eva Que mi pinta de bacán Enloquece a sus amigas Y hasta sabe que sus hijas Sueñan con este sultán Y no tenés pinta, Marquitos No sé, vos ves La culpa no ha sido mía Se lo puedo asegurar La culpa fue de mamá Y mi viejo el milonguero Cuando al ponerse de acuerdo Para tener un bebé Vieron a un pibe nacer Hermoso como soñaron Pa' mi se les fue la mano Así soy Que voy a ser Allá por el siglo XV Yo era un duque refinado Con títulos nobiliarios De cuatro o cinco países Con pelunga y trenzas grises Y algún estrato francés Fajándome con rapé Cuando en la corte hubo conga Deslombrada en la bilonga Con mis pasos de mi nuez Y eso A pesar de estar paspado Andando con mosquetero Supe pelear a los guardias Y algunas noches de farra Las pasé con taberneros En mis tiempos de solteros Siempre dentro de la ley Respetando a la mujer Pero en una cacería Conocí a la favorita Que era la mina del rey Yo era amigo del monarca Y siempre fui su confidente Y conocí a su rey Con la princesa mengana Como hacerle una macana Por un fugaz metejón Sin embargo fui traidor Culpa de la maxifalda Que al cuerpo se le pegaba Y yo de piedra no soy Y bueno Tuve un traspié Y me desacatí Milonga del siglo XV Pasando las tullerías Estoy preso en la bastilla Por el bolonqui que hice Cuando el verdugo terrible El pelón me iba a cortar Con tan frusco despertar Terminó mi pesadilla Amanecí en la banquina Con un peludo brutal Si me insiste mi mujer Yo me hago el chanchorrengo Yo me hago el chanchorrengo Porque realmente no tengo apetito De placer Como no me puede ver Tan sin ganas Tan marchito Ayer me dijo Papito Te voy a comprar el viagra Pa' que aceites la bisagra Y se te abra el apetito Y yo que había comprado DRF y renome Dicen que son las pastillas Más milagrosas que han hecho Más milagrosas que han hecho Que cualquier que toma el derecho Le hacen hacer Maravillas Si ambos sentimos cosquillas Ambos seremos felices Fertilizan tus raíces Fertilizan tus raíces Con la prodigiosa viagra Para que mi tierra magra Tenga otra vez sus lombrices Bueno, bueno ¿Lo dejamos ahí? Hoy sin lugar a revancha La ciencia ha conseguido La ciencia ha conseguido Que el hombre gane El partido por goleada En cualquier cancha Y aunque el topín Es la mancha más dañina Solo espero Que al no haber control copero Te incentives con el viagra Para ver si te consagras Aunque sea por uno a cero Pero que sea como el gol de oro Nunca dejes que te roben La carne tierna del gancho La carne tierna del gancho Ponele tres casarranchos Y evitar que te jorobe Yo todavía estoy joven Y necesito a ese novio Que te ayudes como el soño Con la prodigiosa viagra Pa' que aceites la bisagra Como cuando éramos novios Ah, ese sí que era tiempo duro Yo 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 aún Yo aún No las usé Pero tengo que comprarlas Pero tengo que comprarlas Aunque no es fácil hallarlas Pues se agotan de inmediato Y como yo Ya hace rato Que soy toda una desgracia Soñando con la eficacia Que en otros tiempos tuviera Estoy en lista de espera Como en quinientas Farmacias Chabón con pinta Todo prolijo Con plazo fijo Motivulín Según las chicas Un atractivo Ejecutivo De maletín Recién cumplidos Los veintiochos Rulos Morochos Sobre la cien Según los puntos Gran candidato Para que un gato Lo arañe bien Hijo y leche Se sufre Pero se aprende Cruzó la calle Y estaba ella Como una estrella Que lo cegó Con mucho oficio Meneó la cola Y al darle bola Lo engatusó Colgó a la novia Por esa mina Que en una esquina Lo abarajó Gata mimosa Que se desliza Por las jornizas Del corazón Me gustó Me gustó eso Del oficio Llegó una tarde Con los pasajes Vamos de viaje Roma y París Meta tarjeta Champán del bueno Metejo pleno Dulce y feliz Pasaron días Que fueron sueños Eran los dueños Messi y Badán Se despertaron Cuando el cajero Tirándose lo dijo No hay paz Pero ¿Quién les quita Lo bebido? La mina estaba Tan de la nuca Con su peluca De cotillón Y una mañana Juntito a cena Le hizo una escena De culebrón Gatito lindo Dijo la gata París me mata Me quedo acá Él volvió Solo más encorvado Que el jorobado De nuestra edad Miau, miau Pero quiche Yate de lujo Bandera griega La gata juega De panza al sol Él con la moto Quedó hecho un pardo Un gato pardo Se le cruzó Dicen que el hombre Y es lo más cierto Hace dos veces El mismo error Por una gata Se quedó pato Y por un gato Sea mágico Por una gata Se quedó pato Y por un gato Sea mágico Señor juez de la suprema Que entiende el merengue mío A ver si me arregla el lío Y me peina la condena Francamente Me da pena De que un hombre Como Bucía Se meta en la vida mía Siendo una cosa privada Total por esa pavada Que hice los otros días Pero si apenas Ha sido un desliz Yo sé bien que si usted busca Dejo mucho que desear Pero no puede negar Que soy el rey de la furca La vida es café a la turca Donde la borra se asienta Y cada cual se la cuenta De acuerdo con lo que hace Usted con la prima facie Y yo con las herramientas Soy licenciado en cerraduras Soy Además queda muy feo Como le dije en la audiencia Que todo un juez de sentencia Me venga a tratar de reo Porque clarito lo veo De que a usted lo han chimentao Y si estoy en su juzgado No ha sido porque he venido Sino porque me han traído Les llaman comunicar Es al... Nunca falta un buen cornet Yo soy José Luis Rochempu Alias el loco mojarra O el clavija de guitarra O el colorado rompehueso Apelativos traviesos Que salpican mi prontuario Por llevarme el campanario De una iglesia en construcción Me bautizaron Ding Dong En la cárcel de Rosa Gasario Un rosarigacino básico Además es denigrante Que andemos a cada rato Peleando a los perros y gatos Todo un juez Y un asaltante Los dos vamos Adelante con distintos pareceres Y un solo fin las mujeres A usted lo manda justicia Y a mi la ñata Felicia Hija del Rengo Pared Siempre la grela tiene la manija Y olvídese por un rato De tomarla tan en serio Si ya no tiene remedio ¿Para qué revuelven tanto Menos fojas Menos autos Y menos farolería? Además querido Ucía Hay que ser más imparcial Usted saluda al fiscal Y a mi Ni los buenos días Me parece Que eso es discriminar Porque a usted con el microscopio Ya me lo vengo junando Porque soy un procesado Que tiene su modo propio Ya son tres Los habeas corpus Que se empeñan en rechazar ¿O es que usted para afirmar Que necesita una alfombra Tiene renglones de sobra Y dice que no hay lugar? ¿Quiere que lo llene yo? Ha visto que le decía La vida es café a la turca Yo agarré para la forca Y usted Para la abogacía Y en eso Querido Ucía Somos Profesionales Y si a usted En los tribunales Le sacan mucho el sombrero A mi también Donde llego Me sacan las digitales Me han quedado los dedos Sin rayitas Y este asunto Se ha corrido Como el punto de una media Y si usted se va de feria No me deje refundido Es por eso Que le pido Que por ley Se olvide todo Que no se manche con lodo La moral de un hombre apto A quien usted hizo facto Lo trató De grosso modo Errare humanon es Como dijo mi abogado Que está en la celda de al lado Por hacerse el japonés Se limpió unos pagarés A nuevo como camisas Y el asunto finaliza Y el asunto finaliza Porque hablando entre nosotros En la calle hay cada rostro Arregame Y será justicia Un saludo No se ha perdido Un saludo La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y siguiendo unos consejos del amigo Fernandito Me compré en veinticuatro de carrera Era un pingo sangre pura flaco, como un cacho de hilo, pesaba 18 kilos con el freno y la montura Sacarlo en la amiciadura fue mi propósito cierto, se lo llevé a don Mamerto, un veterinario puro, que salvó al lungo garúa cuando lo daban por muerto Y si falla la querida, eh, les damos con la vena eléctrica Me devolvió un mancarrón fiaca, panzón y mañero, parecía un cadenero Del tiempo la inundación lo llevé pa'l corralón del petizo carvajal Como buen profesional, sin derrochar un momento Empezó el entrenamiento con pistas pa'l nacional ¿Y con qué le toma el tiempo, Marquito? Y lo tomamos con un almanaje Con el hizo maravillas mi matongo progresaba En poco tiempo marcaba 6 y 2, un quinto a la milla Lo relojé a un tal Patilla que lo seguía de a pie Y eso renovó mi fe en mi fantástico pingo Que un histórico domingo, no sé si ya le conté Cuando mi pingo pisó las arenas de Palermo Falero se sintió enfermo y Balmi se las tomó Mi caballo se alineó en un lote de campeones Los vasos como pizones, la panza casi rasante Parecía un elefante en un mitín de ratones ¿Y con qué color de chaquetilla corre el bingo, Marquitos? Con los colores del mar La indiada gritó ¡Largaron! Y ahí fue el merengue, Dios mío Un tungo rajó pa'l río Los otros se desbojaron Tatos y fijas fallaron Nunca se vio nada igual Y robó un tobagual Al taranquito y sin alarde Llegó tres días más tarde Pero ganó el Nacional Fue en el viejo conventillo De don Género Polenta Hace la pieza cuarenta Murió el compadre del hilo Mozo d'agua el vinagrillo De la cabeza hasta el suelo No baja este desconsuelo Ante ayer al mediodía Se tomó una leche fría Y casó redondo al suelo Se quedó sin contraveneno El sindicato del vino Y los cur de la comarca Chillaron contra la parca Por tan injusto destino Se reunieron los vecinos En el boliche El resborio Y agotando el repertorio De lamentos y garapitas Resolvió la comandita Organizar el fedorio Tenían que aprovechar la fresca Desocuparon la pieza Y chifla fostra y calambre Acomodaron al fiambre de arriba De dos bordalesa La viuda con entereza Le rezó al pobre cristiano Y acomodó entre sus manos Como homenaje al final Una botella de guindau Y otra de los ocho hermanos Está bien Pa' que no se deshidrate Las esponjas más famosas Hicieron acto en presencia Y llegaron condolencias De San Juan, Chile y Mendoza La parentela afanosa Conociendo a los muchachos Convidaron con quebracho Semillón, tinto y clarete Como chicos al chupete Se prendieron al finacho Más que el color Total no es para pintar Cerquita de la madrugada El escabio hizo su efecto Y la falta de respeto Era toda una macana El santo se hizo jarana Y la pena fue un jolgorio Era el lío tan notorio Que saliéndose del jonca El muerto tiró la bronca ¿Y qué pasó con el muerto? Y se fue A otro velorio Un verano en Mar del Plata Gastaste en pocos días La plata de tu alcancía Con mi aguinaldo Y la llapa Te alquilaste una carpa Cuando te fuiste a pasear Y te fuiste a retratar Dándole espalda al casino Pa' que sepan los vecinos Pa' que sepan los vecinos Que saco guantes Y ayer Cuando estornudaste Te dije como es debido Cuidarte con el resfrío Esa alergia Murburaste Pa' mí Que es resfrío Por la salpicada ¿Viste? Francamente Catalina Tenés el paso cambiado Con todo lo que has comprado Zapatos de bailarina Llevas un rodete encima De lo que usas por cabeza Y millones de rarezas Te cuelgan de la pulsera Y ahora te haces las polleras A lo barrido y limpieza Pareces la Nami de Puloy Pareces Cuando no tenés saudades Me estrenás algún complejo Si no andás con el espejo Estás leyendo sociales Vos tendrás tus ideales Pero yo tengo apetito Me tenés a huevos fritos Y espárragos envasados Ahora soy el deshuesado En vez del gordo marquito Parezco un puchero de espinas Pero esto se termina Porque yo no soy faquil Si usted la quiere seguir Me agarra por la otra vía Y a la mañana buen día Que tanto a yo Di bonjour Y no me llamé Mosheur Porque me pongo caballero Si yo soy de matadero Y vos de barracas del sur El verano reventó Dijo Corónica TV Y yo también me calenté Y mi aventura empezó Enseguida lo noté Llegaron de vacaciones Mujeres pero a montones Y ahí sí que me entusiasme No sabes cómo me puse Y repasé con premura Picaflor en diez lecciones Para lograr emociones Noches de amor y locura Ese libro me aconseja Ir a escuelas Calecita Donde las mamás bonitas Dan amor sin condiciones Y yo leía y practicaba Leía y practicaba Para buscar noviecita Con el receso escolar No hubo mucho que pensar Enfile a la calecita Plaza Colón Tardecita Tu nene estaba jugando Y tú gozabas Cantando tan feliz Como bonita Y no lo pensé más Y le arrimé el bochín Luego tus pícaros ojos Me lo dieron a entender Que algo lindo entre nosotros Tenía que suceder Y luego a buen resguardo Me acercaste una tarjeta Vení en casa te espero Por Dios Que hermosa silueta Y luego a la noche Al fin se me dio una Después con gran disimulo total Nadie nos veía Y yo que ganas Y yo que ganas tenía De poder tocarte el rulo Y en entrada la noche Te llevé un ramo de flores Todo eso por tus amores Y hasta me tomé un coche Y bueno El rulo lo valía Cuando vi que me esperabas Y que trajiste dos copas Y muy liviana de ropas Aunque muy desabrigada Mi cuore por vos palpita Dije Serré enamorado Pero esto es un privado Y si Trajiste la guita Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!